Y ha llegado el momento de presentarles a nuestros queridos invitados El reportero Chollywood de la noche de hoy Y hoy es el turno de... ¡Josimar! Gracias Ingrid por el pase, que hermosa estás hoy, déjame decirlo ¡Mentiroso! Muy buenas noches amigos televidentes, mi nombre es Josimar Fernández, nuevo reportero de Chollywood Hoy les traigo muchísima información y es que fui a conversar con Taisha North ¿Quieren saber lo que nos dijo? Vamos a ver el siguiente reportaje, adelante señor productor Y bueno mi gente de Chollywood, soy Josimar Fernández Y en esta ocasión me encuentro con Taisha North, reportera de Telemento Reporta Taisha, ¿cómo estás? Súper bien, gracias a Dios Nerviosa por esta entrevista Opa, cuando escuchan Chollywood la gente sale huyendo Cuando usted era reportera, usted era presentadora de televisión antes Luego regresó como reportera, ¿por qué? La corporación Metcon le dijo, no la queremos más como presentadora ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cuando estuve en el noticiero matutino se me presentó como un proyecto temporal No algo permanente, a lo cual dije que sí Porque no me gusta cerrarme a los retos Yo te confieso, a mí me fascina reportear porque no hay nada mejor que estar en contacto con la gente Como te dijera hoy, mañana, Taisha queremos que tú seas nuestra presentadora nuevamente ¿Cuál sería tu respuesta? Le diría que sí, le diría que sí porque significa que están viendo quizá un potencial en esta humilde servidora Taisha, antes estabas un poco más delgada, ahora tenemos un poco más rellenita Qué guapa está, vamos a darle una vuelta a las cámaras, mira qué guapa Yo estoy seguro que vas a tener bastantes señores en Instagram Si ya tienes muchos, vas a tener el triple ahora Muchísimas gracias, mira, me confieso una fans de la buena comida, ¿qué voy a hacer? Creo que, bueno, no estoy tan mal, ¿no? Muy guapa, muy guapa Me imagino que estás haciendo también squat porque nunca te hemos visto con un hombre Cuéntanos Relación sentimental, soltera, casada, viuda En este momento estoy felizmente soltera, me lo estoy disfrutando mucho, dándome tiempo para mí Ya saben muchachos, pueden mandar su currículo y estar totalmente soltera, cupido, cupido, ayúdala Gracias por esta entrevista, los quiero mucho Eso es todo lo que le tenemos aquí, información con Taisha Nor Vamos a estar dándole seguimiento para ver cuando venga ese noviecito, el afortunado Espero que nos des la primicia, ¿nos lo prometes? Lo prometo Excelente la experiencia, chicos Realmente Taisha es una persona bellísima, tiene una personalidad espectacular Es muy emprendedora y es muy centrada en las cosas que hacen ¿Qué opinan ustedes, chicos? Yo opino que yo quiero que Taisha regrese a sentarse y te le meto en la mañana a leer noticias a mediodía o algo así Y quiten alguna de estas que te hagan el rookie Porque Taisha tiene mucho potencial Amo el tono de voz de Taisha Como Taisha también te narra las noticias Taisha es una de las pocas periodistas en Telemetro Que no es repetitiva la información como los otros que tienen basura en la cabeza Que sí que nos encontramos aquí en la de 50 donde hay un tranque de muchos automóviles Seguimos con más de los estudios Y murió ahí la nota Y murió ahí la nota También tiene un efecto Taisha y es que a pesar de que pase el tiempo Uno sigue recordándola Total ¿Y sabes también qué? Taisha North a pesar de que ella estaba en Telemetro Se fue a trabajar en gobierno por cuatro años Es una de las pocas choluidenses que ha regresado a la televisión Y la gente no la ve encasillada Ni con un gobierno, ni con un partido político Porque supo hacer su trabajo de reaccionista pública del despacho de primera dama Eso bueno